El centro de Medellín sigue el proceso de fortalecimiento de su imagen, por lo que la Alcaldía de la Ciudad y el Museo de Antioquia comenzaron con el programa Vive el Centro, que con cuatro nuevas rutas expandirá su oferta para visitantes nacionales y extranjeros. El pasaporte turístico es la nueva estrategia con la que la Alcaldía de Medellín reforzó la transformación del centro de cara a facilitarle a los turistas su apropiación de la Comuna 10. Es una guía muy bien diseñada que permite entonces que todos los turistas que lleguen a la ciudad tengan una mejor posibilidad de recorrer el centro de acuerdo con su motivación. Historias, identidad, arte y actividad nocturna hacen parte de la programación detallada para los visitantes. Queremos seguir aumentando el número de visitantes, pero un visitante que tenga un gasto que sea muy considerable para la ciudad, queremos que sean visitantes que respeten nuestra ciudad, que la quieran, turistas responsables. Durante 2016 llegaron a Medellín cerca de 580 mil turistas, de los cuales el 70% concentraron sus visitas en el centro de Medellín. Entonces esta parte es como la más conmemorativa, llamativa para cualquier turista que visita nuestra ciudad. Para la temporada de fin de año se calcula que a Medellín llegaran 90 mil personas y para el final del cuatrenio se prevé que sumen 2 millones 500 mil. Y mucha atención conductores a esta información de...